La provincia de Granma se ubica en el tercer lugar en el Cuatrenio Deportivo 2017-2020, mejorando así los resultados alcanzados en el ciclo anterior, donde se ubicó en el quinto puesto. El trabajo desarrollado en todas las categorías permitió este logro. Somos tercer lugar integral en el pionería, somos tercer lugar integral en el escolar, somos tercer lugar integral en el juvenil y somos el octavo lugar integral en la categoría de mayores. Eso nos da el tercer lugar integral en el país. De las seis mejores provincias ubicadas en el Cuatrenio 2013-2016, solamente Granma y Santiago han sido capaces de mejorar sus resultados. Granma de un quinto a un tercer lugar ha sido un resultado importante. Hay que destacar el trabajo que se ha hecho en los 60 combinados deportivos de Granma, hay que destacar el trabajo que se ha hecho en la EIDE, realmente ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho en el alto rendimiento, no solamente de la parte competitiva, también de la parte técnico-metodológica. Hay que destacar el trabajo de hay cinco deportes que fueron integral, primer lugar integrado en el Cuatrenio. Estamos hablando del béisbol, estamos hablando del levantamiento de pesas, estamos hablando del pentatrón, el softball y el triatrón. Esto sin dudas representa un compromiso para el movimiento deportivo del territorio. Por supuesto nosotros en primer término mantener los resultados, nosotros no podemos hoy hablar de que los resultados pudieran mejorar ni nada por el estilo, sino que mantener unos resultados importantes a todos los niveles y que la provincia se mantenga entre las tres mejores provincias de Cuba. Superar a provincias como Villaclara y Camagüey, tradicionalmente ubicadas en puestos cimeros, demuestra el trabajo desarrollado por la Dirección de Deportes en Granma. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.